Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy WhitePop y hoy estamos en The Champions Burger y nos vamos a poner como las grecas, cinco en ayuno de 24 horas, o sea que estoy que me muero de hambre arrancar ese fuego, sacar las carnes, quizás banderas, prepararse, vamos pelatas ojo cuidado que mancho, que llevo la mapache de moflete de Joe Burger y me la voy a clavar entre pecho y espalda venga, pues vamos a empezar, si no me caigo de aquí porque esto es para caerse vamos a empezar con la mapache de moflete, moflete de Joe Burger, del youtuber Joe Burger y lleva, huele que alimenta, huele a carne de la buena, a ver que lleva, porque yo tengo una chuleta si no lo leo no me acuerdo la creación definitiva de Joe Burger, carne de chuleta, gouda ahumado, bacon ahumado y caramelizado macerado 24 horas se nota que estoy salivando ya, ¿no? se ve el humillo por ahí, ¿no? sigo, gouda ahumado, bacon ahumado y caramelizado macerado 24 horas salsa cremosa dry hatchet, salsa roque, cebolla caramelizada y frito tejano vamos allá, los packaging están bien cuidados aquí, eh, en todo el olor ¡ah, que se me cae! vale, pues lo vamos a partir porque aquí se comparte y así la enseño por el medio joder, es grande vamos a ver ¡equilicuá! ¡equilicuá! brutal esto, eh, carnecita poquito hecha como tiene que ser, huele que alimenta vamos a... desvirgamos el paladar desvirgamos el paladar ¡buah, señor! vamos a ver, bacon ahumado, esto le da un saborcito brutal y la carne, vamos ahí, a guarrear ¡oh! carne de chuletón venga, vamos a montar otra vez ¡y opa! y ¡jo! me estoy poniendo, eh empezamos bien ¿qué decir? ¿qué decir? si empezamos así de fuerte ¡buah! me estoy poniendo perdido si empezamos así de fuerte me van a dejar el paladar fino hoy, eh ¡buah! la carne es... ¡buah! no es apto para la gente que no le guste y poco hecha pero, os digo una cosa esta carne te la comes más hecha no te dejo entrar acabamos la mapache de Joe Burger ¡madre mía! vale, pues ahora vamos a por la otra y así vamos a puntuar claro, no vamos a puntuar nada más que la primera, ¿no? la primera a ver, esto es una hamburguesa de pies a cabeza pero hay que probar el resto para luego puntuar porque yo de entrada a esto le meto un 10 que vamos, que se queda a gusto ¿y qué voy a decir yo de la mapache si me acaban de volar las papilas gustativas? acabamos de empezar y ya se me han puesto las papilas gustativas como el cuello un cantador eso sí merece para atraparte el cuerpo, ¿no? ¡ah, pero que también! esta hamburguesa es la vacuna que esta vacuna sí que nos la vamos a poner más de uno, ¿vale? y es de la hamburguesería La Burguesa lleva cojo la chuleta doble pati doble pati doble pati de vaca madurada sobre salsa barbacoa queso Monterrey Jack bacon ahumado por por casero topping de chips 3D e inyección de queso cheddar hundido aquí aquí esto es así se supone que esto va aquí y le enchufamos la vacuna ¿no? vamos a enchufar la vacuna ahí para que no coja cosas malas ¡yepa! y ahora como te hacían de pequeño en el culete ¿no? pues vamos a por ella ¿no? a ver hostia como la cojo ah no hay que partirla vamos a partirla porque aquí hay que compartir que yo con el hambre que tengo hoy oh perdón ¿eh? podemos morder el cuchillo a ver madre dios joder no la puedo ni coger tú hostia bueno aquí se me pega todo el papel pero bueno no pasa nada es perdonable es perdonable si todas las vacunas al final tienen efectos secundarios bueno vamos allá que esto era con carne doble pati de vaca madurada vaca madurada salsa barbacoa queso Monterrey bacon ahumado pule por el pule por se nota mucho porque es que se huele venga vamos oh tía me estoy muriendo papel incluido esto se supone que son dos es más bueno son muy finitas es doble doble pati este pan es más más finito que el otro ¿eh? ¿verdad? más finito que el de moflete muy mojadito bacon bueno el pule por eso y las hamburguesitas bueno un poco más finas claro a mí me gusta la o la smash burger o la poco hecha claro viniendo de la poco hecha bueno vamos a seguir oh la vacuna pues está bien esta vacuna a ver aquí calidad ¿eh? no viene cualquiera producción de momento se queda con esta yo de momento yo de momento me quedo con el mapache de moflete de momento pero esto también está tías que esto está divino ¿eh? a mí me caben 20 más ¿eh? a mí esta está brutal también pero a mí la carne poco hecha y el bacon ahumado también de de la mapache también me ha puesto o sea el sabor de la carne poco hecha que es un chuletón y el bacon ahumado le da mucho sabor esta lo que más me ha gustado es el pule por el pule por bueno pues vamos a por la siguiente aquí no paramos no paramos ahora vamos a ir a por la double black de bacarnal que lleva pan high potato con carne de black angus madurada en húmedo chela rojo costilla de cerdo tostada y caramelizada a baja temperatura salió otra vez salsa barbacoa bacarnal queso con bacon ahumado y fritos de cebolla ahora se me está calentando aparte de que se me está calentando el paladar se me está calentando de este lado de aquí se nota ¿no? se me está cociendo el moflete jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vale, dicho esto, volvemos a coger carnecita así, poco hecha. ¡Oye esto! ¿Cómo se siente? La carnecita, ¡buah! Madre mía, madre mía. Carnecita, la costillita. ¡Vamos allá! Guayos que esta, de carne poco hecha, ¡buah! ¡Loco me pongo! Me lo estáis poniendo difíciles. Esta yo creo que me podría gustar tanto o más como la de Mapache. Mapache es porque, claro, antes se me había ocurrido, podría haberle puesto la de You Burger, le podría haber puesto el Pulled Pork. Y aquí más o menos se la han puesto. Lo que pasa es que la hamburguesa no está tan cruda como la de Mapache, que ahí estaba brutal. Ah, pero esta me va a traer problemas a la hora de decidir. Se me empieza a hacer difícil ya. No te come, ¿eh? Entran solas. Llevamos tres y entran solas. Yo pensaba que... Pero se me va a hacer difícil entre esta y la de You Burger. Se me va a hacer difícil entre esta y la de Mapache. Double black. ¡Bien! Bueno, esto se va llenando para ser miércoles. Ha empezado a las 7, son las 8 y... ¡Oh! La 20 y 20. Las 20 y 20, siempre iguales, con los numeritos repetidos. Y aquí es el sitio donde menos música se escucha. No sé cómo se escuchará luego en el vídeo, pero se escucha la música por todas partes, por todas las partes. Entonces aquí lo que hace producción, va a buscar la hamburguesa, la trae, nos la zampamos, y yo mientras tanto pues espero aquí. Pero la verdad es que no me esperaba tanta gente para ser un miércoles por la tarde. Esto el fin de semana debe estar a tope. Bueno, a ver, yo que no estoy amante para nada de las aglomeraciones. Aquí tenemos alguna food truck que tiene más de 50 personas de cola. No quiero ni pensar que el sábado a las 2. Producción se ha ido a por la cuarta hamburguesa y creo que debe llevar como unos 15 minutos. Se está yendo el sol. Antes me estaba quemando, ahora se está yendo el sol. Se habrá perdido. Lo que sí es brutal aquí es el olor que hace ahumados. Cuando han arrancado ya que estaba... Antes de abrir puertas que estaban arrancando ya los fuegos. Un olor que... Ya 24, más de 24 horas en ayuno y me estaba muriendo, la verdad. Me estaba como un perrito. Ah, ahí viene producción, ahí viene producción. Uh, 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 uh. Y, opa, hostia, el barco pirata de Playmobil. No, el barco y la cocina del pirata. A ver, esta cuando vamos a entrar es la que más cola tenía. No sé si es porque la que estaba nada más entrar o si porque tiene más éxito o es más conocida por el pirata. En cualquier caso, por fin, una hamburguesa con pepinillos. Está un poco frío el pan, eh. Vale, vamos a ir rápido. Oh, ahumado, huele a ahumado. Vale, ingredientes. Carne dry age, 45 días. A eso huele. Queso ahumado, que viva el queso. Mermelada de panceta curada, pepinillos caseros. Eso es lo que me pone. Y salsa top de... Top of the world. Vamos a partirla en dos. Vamos a partir por partes iguales, eh. El amor, hasta que haya hambre. Vamos a ver. La carne está... La carne, creo que, de textura al menos. Parece que es la mejor, si no es la mejor. Esto es... Esto se suele hacer así, ¿no? Esto se suele hacer así, ¿vale? Esto es brutal. Pero me estoy muriendo ya, eh. Vamos allá. Buah. Para mí esta es la mejor carne. Si le añades el pepinillo casero... Vale, a mí me lo han puesto más difícil ahora, eh. Porque esta la carne... Es que, para mí esta carne es una maravilla. Además ha venido calentita. O sea, igual que el pan venía un poco frío, la carne ha venido cruda, pero calentita. No tengo dudas. No puede ser que siendo la cuarta... ¡Oh, que se cae! No puede ser que siendo la cuarta tenga dudas. La primera ha sido la de You Burger. Siendo la primera con súper hambre, debería estar muy por encima. Y en cambio esta, que es la cuarta, que ya el hambre, pues ya ha rebajado. Me cuesta decidirme, eh. Acabamos con la Calypso. ¡Vamos, pirata! La producción se ha dejado un trocito de Calypso, porque está poco hecha. Para mí la mejor carne es esta. Bueno, llevamos cuatro, vamos a por la quinta. Vale, pues queda la última. Hemos elegido cinco, aunque nos hayamos guardado dos de reserva por si alguien fallaba o lo que sea. Podría decir que me voy a hacer una manuela. Viene un autobús. ¿Vale? Una manuela. Vamos a ver packaging, eh. Muy chulo, pero bueno. Vale, estos es más. Mira, se abre aquí. Somos Benegro, pues vale. ¿Qué lleva? Brioche, brioche de patata. Dos discoses más de 70 gramos de ternera eco reposada dos semanas. Cebolla caramelizada con ratafía by Alquimia. Probolone ahumado, mermelada de bacon, mayonesa de chistorra y cortezas de cerdo. A mí todos estos ingredientes es que tal y como los he visto digo, esta. Esta hay que probarla. Pero a ver cómo está el esmasiado. Que viendo, después de la otra que probamos, pues a ver. Me gusta más aquella, pero bueno, vamos a darle. Bonita es, eh. Bonita es. Pero vamos a ver. Aquí podemos ver, eh, por dentro. Esto está... Tiene una pinta espectácula. Espectácula. Buah, lo que me temía. La mayonesa de chistorra. Cuando he visto sus ingredientes he dicho, buah. Y sí, no me he equivocado, ¿no? Producción ya tiene el top. A ver, no puedo decir que tengas el top. Eh, bueno, primero, top uno esta. Esta, top uno esta. Top dos, la burguesa. Vale, las dos más hechas. Top tres, Bacarnal. Cuatro, eh, el barco. Y top cinco, la de... La de... La de... El apache. El apache. O sea, es curioso porque llevamos cinco hamburguesas que dices, ya no tienes hambre. Bueno, yo sí miento, pero bueno, ya el hambre te ha bajado. Pero la primera la ha puesto en último lugar, que es cuando más hambre la coges. Y esta, que ya estás saturado, es la primera. La que pone en top uno. Yo, esta entra en el tope. La chistorra, buah, vaya manuela. Esto es una manuela. Soda Boost, que es la hamburguesaría. Y la manuela, que es la hamburguesa. Esto es una auténtica manuela. En fin, quitamos, chavales, el último bocado de la Sampions Burger. Bueno, la verdad es que esto va cogiendo ambientito. Va cogiendo color, con las luces que se van asciendiendo. Ya va cogiendo un buen color. Aparte del olor, que no se puede estar aquí. Me he clavado cinco hamburguesas y no puedo con mi vida. O sea, quiero comer más. Me comería cinco otra vez. Solo con este olor, esta humareda que se ve por ahí de fondo, ¿vale? Es tremenda. Ahí tenemos un gorila, macho. Un gorila. Ahí, el gorila. Nos hemos puesto como a la greca. Vamos a recapitular. Vamos a recapitulemos, porque aquí hay cinco hamburguesas y mi memoria no está para tanto. Que apenas recuerdo una. Igual los sabores, pero los nombres no. Yo diría, claro, yo me toco mucho en las carnes. Como me gusta mucho que esté buena la carne. Y si está buena la carne, me ganas con todo. Entonces, el top cinco sería la hamburguesa, no, la hamburguesa, la vacuna. Yo diría el top cinco. Que no es porque esté mala, es el top cinco. Tengo que decidir del uno al cinco entre todas. O sea, vale. La top cuatro sería la doble black, la de bacarnal. A ella la carne era un buen medallón, pero la de la carne, para mi gusto, un poco más hecha de la cuenta. Pero, hostia, los ingredientes estaban riquísimos. La top tres, no, la top tres, es que tengo aquí la chuleta. La top tres es la de Joe Burger, que ha sido la primera que hemos probado. La top tres es la de Joe Burger, la mapache. La top dos, me quedo con la Manuela, con la Manuela, la top dos. Y la top uno me quedo con la del barco, el pirata. No, no es que tenga preferencias por ser por los influencers y nada. Además, no las había probado nunca, o sea que esa ha sido mi top. Y de Leo, me duele, me ha entrado un dolor aquí y yo creo, yo creo que es una arteria que me ha reventado. Vale, pues nada, si te ha gustado este vídeo, deja comentarios, suscríbete y nada. Si vienes aquí, que disfrutes y me cuentas cómo te ha ido, ¿vale? No, 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 no.